Largaron señores, esa fue la primera de damas, por supuesto, hay un pacho imponente que ya le buscó la punta, echó una mirada para atrás, las dos albornoz, le echaron al medio la flor, ahora si te quiero ver Dayana albornoz, Elena albornoz y la flor mes, que buscó el último tambor, entraron a desandarlas, hermanas, echaron a la carrera y venimos aquí, vamos, largamos señores y señores, aquí está la dama, corriendo por supuesto la Romina Frank, ya la conocemos, y una grande de Entre Ríos, por supuesto, está Ulrich Piscina con la huella número 2, se quedó la 1 y la 2, abandonó la 3, pero viene linda la carrera, hasta el momento, buscan el último tambor, que es el sexto, pegó la vuelta, se quedó un poquito entostado, arriba la boca grande, Romina se paró los estribos, ahora si le dio la largada, claro que si, se fueron a buscar los tambores, el 1, el 2 y el 3, vamos a ver que es lo que pasa cuando lleguen a la punta, buscando el último tambor, van a venir sirvanando nuevamente, buscando la última huella, perdió la boita, pero no la estampa, el de la huella número 1, es el de Andara García, de Ayana Díaz y a Laura Fernández, echaron a la carrera, el carrero que corrió, cargueron, sí, ahí está, se fueron, si, Andara por la huella número 1, Andara Anto Alba en la huella número 2, vamos a ver cuando lleguen, ahí al último tambor, pegaron la vuelta, viene la última desandada de tambores, quebran el cuerpo, manejan bien los pingos, los sostiene, el de la huella número 1, Luciana Taylo, porque vamos, a ver si les pasó de largo, pero bueno, queda sin nada, el de la huella número 2, está Taylo para cumplir, largaron, largaron, ahí estamos, en la Santa Vecina, la entrerriana, el pago de María Grande, está la niña, con la tostada imponente, pegaron la vuelta, ahorita gorda, que abre bien, maneja por supuesto, esa hermosa montada que hay aquí, de los manos de Crespo, la conozco, a esa hermosa tostada, pero bueno, Ampar también termina su recorrido, y acá vemos que la ganadora, largaron nomás, sí, acá es el semifinal, a juzgarse en todo, por en todo, vamos a ver cuando lleguen a la punta, pegaron la vuelta, se afirmaron a los garrones, los pingos, y estamos para desandar los tambores, cuando tocó la punta, el de la huella número 3, la de la huella número 3, 1 y 2, ahora se coincidieron nomás, ahí estamos, ahorita gorda, está Taylo, por supuesto, Luciana, corriendo por la huella número 1, ya le mostró la huella, viene, por supuesto, a ciento C grande, ahorita gorda, que busca el último tambor, lo encontró, pegó la vuelta también, Luciana, Taylo, echa en la carrera, vamos a esperar que diga el jurado, largaron nomás, se vinieron a buscar los tambores, claro que sí, los encontraron, ahí entran, a ver, vanarlo, por supuesto, llegaron a la punta, y casi igual en el 1 y en el 2, viene linda la carrera, aplaudan, aplaudan, ya desde ahora, por supuesto, dos jovencitas, tres, mejor dicho, para ellas, tres, baila, aplauso, le echar la carrera, me parece que es de la huella, ahora sí la largaron, se viene la de Diana, con la huella número 2, abriendo a bordo con la huella número 1, con esta imponente tostada, que anda muy bien, el Seino, que ya pegó la vuelta, también se encontraron, bueno, a prepararse con las palmas, el griterío, los alaridos de los novios, de las mujeres, de estas mujeres grandes, grandes corredoras, se convigraron con unos chingos, por supuesto, son las ganadoras, primero, segundo y tercer premio, de esta categoría, dama, de los pagos de Crespo, en esta tarde, por supuesto, a los 39 años, de agrupación Amigos del Caballo, ¡Felicitaciones!